Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo la segunda partida de la semifinal de la KCM número 12 entre el equipo Zerg y el equipo Protos. Vamos a tener otro partidazo entre 0 contra Stork. Así que, ojito, porque bueno, estamos viendo solo partidaza tras partidaza. Y nada, os voy a poner la partida, no me enrollo mucho, os cuento mientras que vemos el early. Ahí lo tenéis, lo dicho, como estamos viendo una partida un poco más corta en vez de un botrés, ahora sí que suelo dejar el inicio, ¿vale? Cuando son varias partidas lo intento cortar para poder acortar el vídeo a lo mínimo posible, ya que a veces si no se hacen de hora y media y demás y se hacen un pelín pesados. Y nada, tenemos a 0 que viene de cargarse a Visu. Vamos a ver si es Thor que le da un pelín más de guerra a 0 en Neo Silphys. Y bueno, Visu hizo un muy buen early, pero luego quizás ahí al final se comió demasiado los mutas. Luego tampoco supo plantar quizá la cuarta a tiempo y al final se acaba ahogando un poco él solo en... en esas tres bases y al final 0, bueno, con toda la parte inferior de izquierda del mapa pues consiguió la verdad que buena ventaja y ganó la partida. Vemos que en el equipo protos, por si preguntáis quién hay, pues el nombre que está atachado es el de Visu, que es Kintek Jong. Está también Doje U, que es Best. Luego está Son Byung-gu, que es el que está jugando ahora, es el tercer nombre, ¿vale? Es Stork. Y por último está Byung-hyun Che, que Byung-hyun Che, no sé muy bien quién es, así que no os puedo decir, pero Byung-hyun Che, me suena el nombre, pero no estoy seguro de quién es. En el equipo CER, pues está... Está 0, que por eso yo creo que no hay que decir mucho más, ya que es posible que no vayamos a nadie más, porque por ahora está a tope, o sea, a tope. Y bueno, luego ya os iré contando quizás quién y quién son el resto de nombres, pero por ahora vamos a ir a la partida porque si no ya me pierdo la acción. Como veis hay un probe ahí en la natural que está peleando contra el dron. Cuidado porque está un par de toques el dron, lo de 0 que intenta pegar, pero Bisu... Digo, perdón, Bisu, pero Stork no se amedrenta, va a intentar plantar la hatcher y si la consigue plantar ahí, así que bueno, consigue con el overpull plantar la hatcher y sin que se la bloquee. Stork que va a plantar supongo que el nexo. Y bueno, ahí está intentando pegarle supongo un pelín al probe para dejarle bajo de vida. Esto lo hace mucho 0, en vez de tener que luego pelearse con CERN, que es más difícil, el drone corre más y ataca un pelín a distancia, así que a veces es más fácil matarlo con el propio drone, a ese probe que con los propios CERN, y bueno, ahí intentará supongo que perseguirlo. Uy, que bien lo ha rodeado, pues parece que lo iba a rodear ahí, pero no consigue. Y bueno, aquí plantando la tercera bastante cerquita de la base del protos, cuidadito porque plantarla ahí podría ser un poco peligroso, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque la planta ahí, la planta ahí justo, la mineral only que está cerca de la base del protos, el probe de Stork que sigue por ahí dando vueltas, planta el gas obviamente también en CERN, y nada, vamos a tener una partida bastante tranquila, bastante a macro, ahí está terminado el cañón, así que no hay ningún problema de que se cuele absolutamente nada, sigue molestando como veis Stork, que está ahí a 300 y pico APM dándolo todo, y bueno, en principio no hay nada raro, el CERN intentando ahí, bueno, pierde un CERN ahí un poco sloppy el CERN, no debería perder ese CERN, el probe que sigue dando vueltas es la base principal del CERN, así que bueno, plantando ya el terminal gas, el CERN plantará ahí los tres drones, probablemente vaya guarida, y por parte del protos, lo normal también es ver el Stargate, ya sabéis, Stargate más luego Citadel, y sacas ahí algún templar después, sigue pegándole ahí con algún drone cero, pero no consigue, solo con el CERN que tiene, darle caza a este probe, va a plantar la hidraden, así que tiene pinta de que vamos a ver el 9734, vamos a ver por qué lo ha plantado lo más lejos posible del probe, pero ya lo va a ver Stork aquí ahora, ahí lo está viendo, así que bueno, ya sabe un poquito que le viene la hidraden encima, vamos a ver por qué aquí hay un tema bastante interesante, en el que bueno, 9734-0 lo ejecuta muy bien, y es bastante, bastante difícil pararlo, porque a pesar de que te lo pares, luego te saca muchísima macro el CERN, y sobre todo si te tira la Forge antes de que tengas el más uno terminado, pues te puede poner en problemas, así que bueno, vamos a ver por qué ahí está, dándole un par de toques al probe, como veis ya tiene ahí bastantes drones en la natural, creo que le falta uno, y está plantando uno también en la tercera base, pero cuidado porque viene un fanático de Stork ya a molestar, diciendo bueno, pues si vas a hacer esto, te voy a atacar yo a ti antes, y bueno, sale ahí el fanático, sale otro, vamos a ver por qué, bueno, lo he dicho, viene el fanático a molestar, sale un segundo drone, pero ya está el fanático ahí, cero que lo acaba de ver ahora, está haciendo 5 Zerlings ahí para intentar ir al ataque, a darle caza, tiene con los drones, y bueno, yo creo que lo va a cazar sin ningún problema, más 5 Zerlings son suficientes, otro probe por ahí molestando, y nada, yo creo que aquí ya, ahí está el tercer drone, el perrete jugando con su juguete, que suena por ahí, y bueno, las hidras que van a empezar a salir en cualquier momento, ya tiene casi casi las hidras terminadas, en cuanto las hidras estén terminadas, el probe del pobre no va a poder sobrevivir ni de broma, porque ya con el rango que tiene es muy complicado, ahí aún así Stork lo mantiene con vida hasta el último segundo, macho, espectacular el micro que está teniendo con el probe, pero ahí ya está a puntito de morir, y lo va a dar caza, sí, lo cazó por fin, el fanático que bueno, intenta sobrevivir, pero no lo consigue, espero cero a tener la hidra hecha, para no tener que atacarlo con los Zerlings, y no perder en esa posición en la que el fanático es bastante más fuerte que ellos, porque está con los minerales y no caben, y como veis no hay Stargate por parte del Protoss, sino que se lía a plantar unidades de Gate, y quizás la Citadel, así que esto me gusta, creo que es lo que hay que hacer contra el 1.734, teniendo en cuenta que el Zerg no tiene la guarida, significa que no va a haber multas, así que el Stargate no es tan potente, y sobre todo también el hacer muchas unidades, te va a ayudar también a defender sin tener que plantar 17 cañones, sino simplemente con 3 o 4 más unidades puedes intentar defenderte, y nada, vamos a ver qué consigue, porque está haciendo bastante dragón aquí Stork para intentar para el 1.734, tiene dragón range también en camino, así que bueno, si juntas dragón es posible que puedas parar a esas hidras sin demasiado problema, y está haciendo ya por fin el Zerg la guarida, vemos que está haciendo algún drone más, no quería ir a muerte, ha visto quizás algún dragón extra y ha dicho, bueno, no voy a querer arriesgar, y bueno, no me parece mal, vamos a ver si consigue tirar la Gate o no, es importante tirar la Gate y la forja si puedes, aunque la forja parece complicado, tal y como ha plantado el Sin City y el Protoss, y ahí hay 3 Gates más, que van a ir directamente a dragón, cuidadito, porque bueno, luego el push del Protoss puede ser bastante importante con un montonazo de dragón, y Zero está droneando ahora bastante, así que como se descuide y de repente salgan un montón de dragón, a lo mejor le pegan demasiado y le pueden ganar, ya está terminado el dragón range, el más un ataque está a puntito también, y lo que sí que no hay es Citadel, que es una pena, porque quizás Citadel más dragón, con fanático más dragón, podría ser espectacular, pero bueno, se va a lanzar aquí el Protoss a aún más dragón, total y vamos, a tope, Zero que quizás debería hacer el Link Speed, viendo esto, creo que es importante, el tener velocidad de Zerlings para poder atacar a los dragón, los Zerlings son la verdad que la contra directa de los dragón, y bueno, aquí las Hidras intentando molestar un poquito, vamos a ver por qué matar a los pocos fanáticos que hay, ahí está uno casi casi muerto, pero no, pierde otra Hidra más el Zerg, y Stor que sigue maseando aquí más y más dragón, ahí creo que va a plantar un pincho el Zerg, lo planta también bastante avanzado, como veis, porque el pincho retrasado no sería para nada contra, contra Dragoons, contra fanáticos sí, pero contra Dragoons te matan la Hatcher y te quedas con cara de tonto, así que nada, va a tener que masear muchas Hidras aquí el Zerg, si no quiere perderlo absolutamente todo, está plantando ahí dos Hatcher y más, tiene que plantar más pinchos, y bueno, Stor que creo que se prepara para hacer un ataque bastante importante, y Zero que yo creo que no está preparado, ahí está la cita del para poder también sacar a un fanático, vamos a ver por qué el Probe va a caer sin ningún problema, y bueno, me interesa, me interesa ver mucho si esta receta de Stor, de sacar más Dragoons y fanáticos, funciona contra 9-7-3-4, si es un poco el método para poder pararlo de manera contundente, ya que bueno, alguna gente lo ha visto ganar contra 9-7-3-4, pero no quizás con algo que digas, Dios, es que ha sido una contra perfecta de lo que ha hecho el Zerg, y bueno, esto podría ser, esto podría ser si funciona, es verdad que creo que Zero tiene alguna posibilidad de pararlo, pero bueno, tiene muy buena pinta, va a haber muchas unidades, fanáticos con velocidad y bastante Dragoon, así que ya está teniendo más uno de ataque además, bueno, creo que va a estar en problemillas aquí Zero, vamos a ver, porque Zero va quizás a plantar una cuarta base, pero bueno, no va a ser fácil para él, porque bueno, es que las Dragoons van a venir en cualquier momento, así que nada, sale ya Stork al ataque, vamos a ver por qué hay Zero, acaba de plantar la cuarta base en el High Ground, y bueno, no sé muy bien si Zero tiene suficiente o no, hay muchísimas gates, como veis, los fanáticos ya están a puntito de tener la velocidad, terminada, y bueno, Zero que sigue con algún drone por aquí, tiene muchas largas paradas, tiene que empezar a hacer aquí más y más hidras, tiene algún lurk, bueno, este lurk es importantísimo, importantísimo, vamos a ver si lo consigue plantar, bueno, si los pierde los dos antes de que se entierren, obviamente es un desastre, pero ahí ya se tiene que ir el Protoss, no puedes pegarte contra ese lurker, está enterrado, hombre, puedes pasar por encima de él, porque solo es uno, pero no te vas a poder pegar mucho, y cuidado porque este lurker sí que parece la receta contra lo que le estaba haciendo Stork, Stork está dependiendo muy mucho de tener muchas unidades, pero si no tienes el, si no tienes visión, y tampoco tienes templar, no vas a poder matar a estos lurkers, y vamos a ver si ha hecho suficientes aquí, cero, porque si no tienes suficientes le pueden entrar, está haciendo más drones, doble, cuidado, cuidado porque Stork va a entrar aquí con todo, viene con todo, vamos a ver porque los lurkers no están terminados, hay tres ahí haciéndose, pero no están terminados, tienen que enterrarlos al token cuando se terminen, las hidras también vienen a defender, cae el primer lurker egg, lo está tarjeteando Stork con los dragones, y están cayendo los lurker eggs, cae el segundo lurker egg, está intentando matar al tercero, vamos a ver porque consigue reventar uno, tiene que enterrar, uff, madre mía, lo tira directamente, y cuidado porque cero, están muchísimos apuros, tiene un lurker ahí enterrado, que es muy potente, porque está matando a la mayoría de los fanáticos, también hay pinchos aquí también a diestro y sin esto, tres pinchos, y creo que cero ha defendido por la mínima, pero bueno, en muchos problemas el celja aquí, que podría perder una de las hatcheries, está también atacando Stork con absolutamente todo, el fanático que muere, los dragones que también están sufriendo ataques de los pinchos, el lurker que va a intentar enterrarse, pero cuidado porque en cuanto le atacan un poquito, puede caer rápidamente, hay muchísimo dragón, los telin que ya por fin están con spid aquí, que es un poco lo que le faltaba aquí a cero, pero obviamente con cuatro ceris no haces nada, va a caer una de las hatcheries y Stork parece que, ¡uh madre mía! ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡Lo deja a un toque! ¡A un solo toque! ¡Es el lurker importantísimo que va a salvar la base! Bueno, 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 vaya espectáculo, vaya espectáculo Stork que está en modo macro total, haciendo ya prácticamente los observadores y cero que, o empieza a sacar miles de unidades ya, o si no no se van a ganar, está yendo a tier 3 tío, ¿qué dices? Supongo que será para hacer Zerlings con Adrenal Clans, que matan muy bien los dragones, y también quizás para hacer el Defiler, pero bueno, es arriesgado, vamos a ver por qué va a hacer un Rambai aquí, quizás intenta cancelarle la base al Protoss, el problema es que cero ha perdido muchísimas, muchísimas unidades aquí, cancela directamente el Nexo, y cuidado porque Stork aquí, si decide tirar el ataque, es un poco casi, casi all-in, porque sin esa tercera base, va a tener bastantes problemas, ahí viene una Satell importante, ¿vale? para poder quizás atacar este, esta base aquí en el Headground, incluso luego poder hacer un DRAW de algo, y bueno, bueno, tiene que irse cero, cero no va a poder defender esto, tiene que pirarse directamente, yo creo que ni la defendía, cero que la voy a intentar defender, pero creo que está muerta la base, vamos a ver por qué, bastante Templar, los Zerlings que consigue matar a uno de los Templars rápidamente, las Stork son buenas, vamos a ver por qué, están rodeando a los Templars, no consigue hacer el Arconte, canto a los Templars, pero también está cayendo a la base del Zer, sin ningún problema, y Stork ha hecho una muy, muy buena ataque, vamos a ver si consigue defender el Zer, aquí con estos Lurkers, porque por ahora está teniendo muchos problemas, viene también el Storn Drop, no hay, no hay Spiral creo, así que sin Spiral no hay Scourge, y sin Scourge estos drops son difíciles de parar, el DT que entra ahí, vamos a ver si lo ha visto a cero, si lo ha visto, pero tiene ahí un, tiene un Overlord, tiene un Overlord, tiene que moverlo un poquito para arriba, vamos a ver por qué el DT está intentando encontrar hueco, la Hidra le empieza a atacar, cuidado por qué va a caer la Hidra, un toque, dos toques, vamos a ver por qué va a caer el primer drone, dos drones, vamos a ver si se lleva el DT, se lo lleva ahí en la Sattel, pero cuidado por qué no hay Speed, en las Hidras sí la tienen, así que podría caer quizás aquí el Drop, en algún momento, no sé si consigue cazar algún Templar aquí, lo está buscando, caza un Templar, si caza un Templar, el segundo que está también al tiro, o así lo consigue matar, no, no consigue matar el segundo Templar, y bueno, con muchas dificultades el Zer, que al menos ya tiene Tier 3, esto significa que la adrenal clan se terminará, rehaciendo aquí la Hachery, y bueno, pero muchísimos problemas, muchísimos problemas para cero, creo que Stor tiene la batuta, tiene la Sartén por el mango, y él es el que puede dictar un poco el curso de la partida, mientras que cero se va a ver resignado, a tener que hacer jugadas bastante de pillo, para poder intentar remontar el DT, que lo va a tropear ahí, vamos a ver si hay Overlord o no, el Overlord está, pero vamos a ver cuántos drones caen, antes de que se dé cuenta cero, están atacando aquí por la parte delantera, cero que todavía no se da cuenta, tres drones que pierde, vamos a ver si se da cuenta ya, se acaba de dar cuenta ahora, se lleva a los trabajadores, se empieza a intentar atacar con los Zer, no hay adrenal clans todavía, por lo que veo, así que está sufriendo todavía mucho el Zerg, hay tres pinchos aquí, vamos a ver si con cuatro pinchos más un Lurker, los Lurkers haciendo mucho daño, el Observador que ya está terminado, el Lurker que cae, cuidado porque cero no está con las unidades defendiendo, estaba quizás un poco entretenido la base principal, ahí la Storm podría ser muy buena encima de los dos Lurkers, la Storm es buena, y bueno, va a caer la mayoría de las unidades del Protoss también, junto con esos Zerling, que ya sí que tiene adrenal clans, así que bueno, el mirar la cantidad de fanáticos que están reventando trabajadores, ahí va a enterrar todos los Lurkers el cero, vamos a ver, porque bueno, ahí le va a hacer una reventada espectacular a todos los fanáticos, aunque va a caer algún Lurker también, pero a cambio de casi todas las unidades del Protoss, y cuidado porque Stork aquí acaba de perder todo lo que tenía, la tercera base sí que la tiene terminada al menos, pero el switch a mutas puede ser inminente, o sea, aquí haces cuatro mutas, y puedes sacar mucho petróleo como Cerge, no tiene espiral, tiene, bueno, no va a hacer la espiral todavía, sería raro la verdad, creo que es importante hacer la espiral, pero bueno, también es verdad que el Defiler también es muy potente, y bueno, la acción siempre va a estar ahí, no hay nada antiaire, no hay tampoco arconte tétrico, no parece que lo vaya a hacer tampoco el Protoss, así que lo dicho, una espiral para poder para estas Sattles, y luego unos mutillas para matar los Templars que hay, podrían ser bastante efectivos, cero con la cuarta ya rehecha, ahora tiene un poco más de tiempo para respirar, uno a uno en los Zerlings, dos uno para el Protoss, así que tiene una hogra de más, y cuidado porque aquí está intentando encontrar unidades, consigue rodear muy bien a ese fanático, ese segundo también que lo mata muy bien, y bueno, si consigues enganchar pocas unidades, pues es espectacular esto, porque bueno, esos dos fanáticos han caído prácticamente gratis, haciendo un pincho importante, para sobre todo poder dividir la atención el Zerge, aquí va a matar a otros dos fanáticos muy rápido, a cambio de dos Zerlings, esto siempre le sale worth al Zerge, ahí va a matar un Templar, perfecto el juego de Zero, que está intentando pues arañar todo lo que puede, vamos a ver porque ahí hay, no, eso es un observador, perdón, y bueno, sigue mandando drones por aquí y por allá, vamos a ver porque el Protoss está plantando la cuarta base, Zero tendría que al menos verlo, no sé si le da tiempo a cancelarla, pero al menos verlo sería importante, y bueno, aquí el Protoss con doble arconte es difícil, creo que acaba de perder otro Templar más, cuidado porque doble Storm Drop aquí, reventando absolutamente todo el Protoss, y bueno, como veis es importantísimo el hecho de no tener, bueno, que iba a tirar otra Storm ahí, pero no la ha salido, es importantísimo el hecho de tener la Sattel, para poder reventar estas, o sea, perdón, es la Spillap para poder reventar esta Sattel, a día de hoy está intentando defender como puede el Zerge, pero es muy complicado, porque no tiene suficiente, suficiente antiaire, y bueno, mientras el Protoss aprovecha para reventar, vamos a ver si consigue tirar aquí, no, que bien, que bien puesto su doble fanático, pero bueno, Zero al menos sabe que ahí hay una cuarta base, se lanza con más y más Zerlings, como veis se está intentando mantener el número de Templars lo más bajo posible, mientras que mantiene al Protoss en su base, ahora ya tiene el Defiler, así que con el Defiler quizás podría tirar un Darson, o incluso quizás la plaga en los fanáticos, que podría ser también muy muy importante, y nada, viene el Protoss al ataque, al menos el Defiler ya está hecho, así que cuidadito, porque no sé muy bien cómo va a pasar esto, el Darson es importante, pero también viene también un Storm Drop aquí, en la base principal, Zero que, bueno, no, viene por detrás el Storm Drop, ahí los tiramos, ahí le revientan algún drone más, como veis, el hecho de no tener espiral, está costando bien caro al Zer, que tira ahí un Darson un poco de socorro, de peligro, se le escapa, como si fuese un Pedal de Filer, por el susto, y nada, la partida que continúa, pero Storm que está, como veis, atacando constantemente, mientras que Zero, lo único que está haciendo, sí, sí que es verdad, que ahí hace buenas kills, consigue matar varios Templars, que es muy muy bueno, la verdad que ha matado un mogollón de Templars, pero, bueno, aquí le van a venir otros Storm Drop, y si lo planta bien Storm ahí, la Satell no va a poder, o sea, perdón, el Sunken no puede, bueno, 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 son cuatro fanáticos, y la, la, está a tiro, está a tiro la, la pull, y se la va a cargar, se va a cargar la pull, se la carga tío, espectacular Storm tío, vaya, vaya pedazo, de, de drop que acaba de hacer, con cuatro fanáticos, consigue una baja importantísima en la pull, significa que no hay más Zerlings, y bueno, se lanza el ataque ahora, justo probablemente el Proto, sabiendo que Zer no va a poder rehacer unidades, con facilidad, vamos a ver, porque ahí está el Defiler, ya vamos a tirar el Darson, bueno, bueno, el doble Darson, y bueno, debería tirar una Plaga, si la tiene, no sé si tiene una Prager, no, pues no, tira otro Darson bueno, vamos a ver, porque el Darson son buenos, pero necesitas tener varios Lurkers debajo, y mucho Zerling, y no hay demasiadas unidades, hay muchísimas unidades del Proto, están sacando 50 de población al Zerg, y los Lurkers que se van a intentar meter ahí, debajo del Darson, vamos a ver si lo consigue, le tiran el Storm antes incluso de poder casi enterrarlos, y bueno, van a caer absolutamente todas las unidades del Zerg, creo que aquí está reventando la partida Storg, y creo que Zer no va a caer, no va a poder defender a pesar de este, de este Defiler, y bueno, partida, partidaza de Storg, que bueno, le ha estado asediando, asediando durante toda la partida del Zerg, Cero que le ha hecho lo que ha podido con los Zerling, pero a pesar de eso, Storg ha sido muy, pero muy superior, con símetro otros 3 Lurkers más ahí, intentando pues defender como puede, pero hay muchísimo fanático, Arconte y demás, y bueno, aquí en muchos apuros el Protos, la verdad, que bueno, que cuando tiene un par de Storg más, yo creo que va a poder cerrar la partida, está casi 60 de Pola por encima, 60 de Pola por encima, los Arcontes aquí intentando algo más, las Storms que son buenas, las separa un poquito los Lurkers aquí el Zerg, sabiendo que bueno, no puede perder los Lurkers, contra esas Storms, y bueno, intentando salir a por el otro lado del Protos, no tiene todavía observador ahí, así que puede sufrir alguna baja, ha perdido varios fanáticos aquí, pero bueno, el Defiler que está a tiro, no lo quiere matar, se quiere huir de ahí Storg, sin perderlo todo, y bueno, es verdad que Zerg ha matado varias unidades aquí, pero a cambio de sus 3 Hacheries, de su base entera, y Storg que está en 4 bases, así que ahora es un Zerg a 3 bases, contra un Protos a 4, así que esto dice mucho de la posición de D0, que es muy muy mala, prácticamente la única cosa que tiene a su favor, es que está en tier 3, y que podría quizás con algunas muchas plagas espectaculares, intentar de alguna manera, remontar esto, porque va muy por detrás, y bueno, vamos a ver si Storg da la campanada final, la última estocada, y hay un Defiler, vamos a ver, porque te voy a tirar un Darson, o quizás una plaga, incluso ahí está todo junto, una plaga podría ser muy buena, pero ahora no tiene Defiler, no, pues no hay ni plaga, ni Darson ni nada, no sé si lo tira ya una vez, no tira absolutamente nada, creo que la plaga hubiese sido buena, ahí hay mucho fanático, realmente la plaga es muy muy potente contra fanáticos, el Defiler que sigue dando vueltas, y por fin entera a todos los Lurkers, y bueno, lo intenta como puede, pero nada, va a caer aquí otra vez más, sin más unidades, el Defiler que está un poco de postureo, la verdad, no va a hacer mucho más, y necesita, lo he dicho, necesita una plaga, no sé si la tendrá hecha, supongo que no, porque si no lo hubiese tirado ya, un par de veces, y nada, la partida que creo que va a ir muy a favor de Storr, creo que ya está siendo la ventaja tan grande, que va a ser casi imposible que remonte esto el Zerg, es más, sigue sin espiral, por lo tanto, los Drops pueden seguir haciéndolo en mucha sangre, ahí está intentando rehacer la cuarta base del Zerg, pero, vamos a ver por qué vienen aquí las unidades, Preyga, no, no hay Preyga, pues Darson, vamos a ver si tira la plaga, no, pues voy a tirar otro Darson, el Defiler que está a tiro, tiene otro Darson más si lo quiere, vamos a ver si lo tira ahí, donde los Lurkers, efectivamente, los fanáticos sufriendo bastante contra estos Lurkers, la Storr que es bastante buena, vamos a ver por qué sigue habiendo mucho, mucho fanático, pero hay, bueno, mucho Lurker y mucho fanático, creo que están ganando los, los fanáticos de Storr, que está ya cuadruplicando casi en pola al Zerg, y nada, aquí va a tener que dar el Chichi, cero, Chichi, Storr que consigue eliminar a cero, buenísima partida la del Protoss, que ha estado, la verdad que, asediando constantemente, al Zerg, buena, buena manera, buena receta que tiene contra el 9734, pues yo hago también mogollón de unidades, y te voy a meter muchísima presión, como no vas a tener mutas, pues realmente no necesito jugar defensivo, sino que voy a ir a muerte, un poco la contra que tiene lo que hace Storr, suele ser hacer mutas, ¿vale? si hacen eso, porque te pueden matar todos los trabajadores, te pueden dejar muchas unidades en base, pero claro, si no hay guarida, no hay mutas, y bueno, cero quizás, no hizo demasiados Lurkers, le costó defender un poquito, la tercera base demasiado, contra los de algún de rival, y a partir de ahí a Storr, yo creo que, con buen timing de la tercera y la cuarta, consigo poner la partida a su favor, así que nada, hasta aquí el vídeo comentario, espero que os haya gustado, si os ha gustado, por favor, dadle un like muy grande, suscribiros, y nos vemos en el siguiente, hasta mañana.